Sí, la verdad que hoy ha sido como un sueño porque teníamos una obra en nuestro paraje de hace aproximadamente tres años y hoy la verdad que llegó a la culminación cuando tuvimos la visita del vicegobernador de Carlos Peralta, viene como gobernador interino, las autoridades que lo han acompañado, Sandra Recales, que es la hora del circuito y otras autoridades más que están con nosotros acompañando este momento tan lindo y es para nosotros un privilegio tener a las autoridades y a la vez poder inaugurar una obra que nos va a dar pero tanta satisfacción a nuestro paraje, es una obra muy anhelada porque como ustedes saben nuestro paraje dependía de seis horas diarias de luz y llegaba la hora de cortar el generador, quedamos a oscura, así que ahora gracias a Dios y gracias al apoyo del gobierno de turno hemos podido terminar la obra y ya en esta semana mediante, Dios mediante, estaremos con las conexiones domiciliarias dándole a la gente el privilegio de gozar de las 24 horas de luz todo el día Esta obra se vino trabajando hace muchos años, ¿no? y tiene que ver con una conexión ahí de Ramos a Llaminue y en este caso también a Treneta Es una conexión que arrancó, un proyecto que arrancó hace tres años atrás con una línea de media tensión, llevada desde Balcheta a Ramos Mesía y de Ramos Mesía 63 kilómetros hacia Treneta y 61 kilómetros hacia Llaminue En este paraje, ¿cuántos beneficiarios serán aproximadamente que podrán contar con la luz? Hemos sacado a la cuenta aproximadamente 45 o 50 familias de nuestro paraje que van a empezar a disfrutar de este servicio tan importante para la comunidad Esto de alguna manera sustancialmente le cambia la calidad de vida a la gente, ¿no? Tenemos proyectos muy lindos en la comunidad y vamos a ver cómo nuestra comunidad va a crecer porque la luz eléctrica seguramente va a ser un impulso al crecimiento y a desarrollar algunas cuestiones por ahí que no la hemos podido desarrollar por la falta de energía, pero creemos y tenemos mucha fe de que vamos a ver un paraje en unos años más próspero, más crecido y con más habitantes porque uno de los éxodos que tiene el paraje de los jóvenes es por la falta de luz que ellos no pueden disfrutar internet, no pueden disfrutar muchas cosas entonces los jóvenes se van a las ciudades vecinas pero por eso creemos que ahora, con la luz, las 24 horas del día los jóvenes van a volver y la gente va a venir a invertir a Treneta por eso creemos que es un privilegio, un sueño hecho realidad y gracias al apoyo del gobierno provincial hoy lo estamos concretando